Nosotros vamos a exigir, vamos a exigir que el sector agrario de Canarias sea tratado como política de Estado ante la Unión Europea. Ya está bien que cada seis meses se despierten nuestros agricultores del tomate, nuestros agricultores de plantas y flores, nuestros agricultores de plátanos con sobresaltos porque ha habido y se ha tomado algún tipo de medida. Han de ser política de Estado ante la Unión Europea. CC por Antarctica Films Argentina